¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que sentimos mucha impotencia, sobre todo por la forma que se dio el partido y por los fallos puntuales que hubo. Creemos que fueron situaciones que se han cambiado el resultado final y por eso estamos muy molestos. Guillermo, buenas noches. Estamos en vivo para Todo Rojo. La consulta pasa por jugar desde el arranque ya en el partido. En este encuentro fuiste uno de los 11 futbolistas que ingresó al terreno del juego. ¿Cómo te sentiste vos dentro del terreno y si crees que estás levantada del nivel desde que llegaste a la institución? ¿Qué tal? La verdad que muy contento. Cada vez que me toca hacerlo es un orgullo vestir esta camiseta y más en esta cancha cuando es la historia. Entonces trato de dejar todo. Hoy creo que todo el equipo ha hecho un papel muy importante. Los 90 minutos, creo que los 45 minutos primeros fueron excelentes. Y en el segundo tiempo se desvirtuó un poco todo con estos fallos que hablábamos antes y un poco de impotencia que generó también algunas dudas. Pero si hacemos un resumen de los 90 minutos, en todo momento fuimos superiores. Guillermo, ¿qué tal? Acá a tu derecha para Fútbol del Rojo Vivo. Sos uno de los de este plantel que también jugó en Boca. ¿Sentís que a veces la balanza se inclina sin ninguna razón porque Boca es uno de los más grandes de Argentina y se inclina? ¿Andás a ver por qué razón justamente para beneficiarlos? Siento en este semestre que pasó varias veces. No creo que sea justo este partido, sino que Independiente le está tocando seguido. Muchas veces lo sacamos adelante con fútbol y con eficacia, pero otras veces, como las de hoy, no las podemos revertir. Entonces, ojalá que esto calme, que ya el año que viene sea distinto, porque una cosa es el fútbol, otra cosa es lo que pasa afuera de una cancha. Entonces, nosotros trabajamos, obviamente, para ganar, pero no nos gustan que pasen cosas raras. Última pregunta. Sí, Guillermo, para Infierno Rojo. Agarro de lo único que decías y también de algo que compartió Jolan, es que al equipo le faltó gol, evidentemente tuvo las situaciones, pero no pudo convertir. Sin embargo, el entrenador dijo que, bueno, en pocos partidos de la Superliga se ve el nivel de fútbol que por lo menos hoy mostró Independiente. ¿Coincidís con esto? Y también te preguntamos a vos, ¿qué le falta a Independiente para hacer goles de pelota parada? Porque es algo que no se ve prácticamente. Sí, como dije antes, un muy buen partido. Los primeros 45 fueron excelentes. Entonces, si te dijera que muy tranquilo por cómo jugamos es mentira, porque estoy muy enojado por el resultado. Pero jugando así es obvio que vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder con batalli. Y este es el camino, sin lugar a dudas, pero hay a veces que hay que emplear con otras cosas. La segunda pregunta. ¿Plota parada? Plota parada. Es algo que hay que seguir trabajando. Obviamente, muchas veces cuando hay un gol se lo lleva a todo el mérito de que cabecea, pero este es un trabajo en equipo, tanto de los patiadores como de los cabeceadores. Y, bueno, hay que seguir mejorando en ese aspecto. Creo que fue uno de los puntos débiles de este partido, nada más. Y después todo lo otro fue un muy bueno. Muchas gracias.